Buenas tardes a todos. Si la presentación entonces no sale tan bien como me gustaba, le echamos la culpa aquí al señor de la cámara, si os parece. Bueno, dicho eso, una primera pregunta, si me permitís para empezar. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de vosotros, si me permitís tutearos, os gustan las novelas de ficción? ¿A quién le gustan las novelas de ficción? Manos en alto. Bueno, en general prácticamente a todo el mundo. Malas noticias. Malas noticias. No voy a presentarles una novela de ficción. Lo que hoy vengo a contarles es una historia real. Es lo que está pasando en el sector papelero a nivel europeo y a nivel mundial. Y por tanto hay poco de ficción, hay poco de cuento de la lechera, hay mucho de realidad. Con lo cual, si están únicamente interesados en historias de ficción, no me lo tomaré como algo personal, pueden dejar las salas. Si quieren seguir con nosotros, pues me encantará compartir con ustedes los próximos minutos. Mi nombre es Carlos Reynoso, soy el director de la Asociación Española de Fabricantes de Pasta y Papel. Y vengo hoy a traerles una historia real, la historia de una industria que apuesta por una visión y que está dando pasos claros para posicionarnos en lo que es, donde nosotros entendemos que va a estar el futuro de la economía, el futuro de la sociedad y el futuro de los consumidores, que no es ni más ni menos que la bioeconomía. Muchas veces cuando hablamos de bioeconomía miramos al futuro, no entendemos muy bien y seguro que esta mañana habéis teorizado mucho de qué significa exactamente la bioeconomía. Pero la bioeconomía, de hecho, nos rodea hoy ya. Hay múltiples de los productos que usamos cotidianamente que son bioeconomía en funcionamiento. Y el papel, se mencionaba antes, es el más claro ejemplo. Yo creo que es un producto natural, es un producto renovable, es un producto que nos envuelve día a día y que de alguna forma forma parte consustancial de nuestra vida. Hasta el punto de que si yo les pregunto cuántas veces han interaccionado con el papel desde que se han levantado esta mañana, ¿cuántas me dirían? Una, dos, cinco. Han bajado a desayunar, tenían la caja de los cereales que por supuesto era en cartón, han cogido igual, tenían algo de moneda o de papel billete en su cartera, seguro que han ido al servicio o están a lo mejor constipados y han usado estos pañuelos, aquí están apuntando cosas en su libreta y podemos seguir y seguir y seguir y seguir. Y seguro que antes de que se acuesten esta noche habrán interaccionado un mínimo de cien veces con distintos productos papeleros. Esto es una realidad que nos envuelve, es un producto imprescindible en nuestra vida y además es un producto que ha tenido, pensando en lo que vamos a hablar luego, una enorme capacidad de reinventarse en el pasado, de ser capaz de atender a nuevas aplicaciones que los ciudadanos vamos desarrollando y que por sus propiedades y su versatilidad atiende hoy en día un infinito número de aplicaciones como se muestra en lo que nosotros llamamos el reloj del uso del papel a lo largo del día. Esto es una realidad, esto es el presente. Vamos a hablar también un poco del futuro. Por presentarnos a Aspapel somos la asociación que representamos a las industrias que en España fabrican celulosa, a partir de madera, de pino, de eucalipto, fabricamos celulosa y esa celulosa la convertimos en infinidad de productos, bien sean papeles de envases y embalajes, bien sean papeles tisus y sanitarios, bien sean papeles gráficos, bien sean papeles especiales. De alguna forma estamos hablando de una cincuentena de empresas con un fuerte motor tractor en España dentro de lo que es una amplia cadena de valor y que de alguna forma, si pasamos la siguiente, pues tenemos cifras que yo creo que no son las del sector, a lo mejor industrial del automóvil o del sector químico, los grandes sectores industriales o el alimentario de este país, pues somos un sector yo creo importante y además en el plano europeo jugamos un papel relevante, somos sextos, séptimos según como nos miramos, en reciclado, mucha de nuestra industria está basada en el reciclado, somos los segundos después de Alemania que más papel reciclamos en España porque utilizamos mucho ese tipo de recursos, con lo cual, bueno, pues yo creo que tenemos una industria potente, con conocimiento, con fuerza, con capacidad empresarial y de inversión que tiene capacidad y aspiración a jugar un papel relevante en el futuro. Pero si yo creo que algo tenemos que entender es que la sociedad está cambiando y el contexto en el que nos vamos a mover y vamos a operar en el futuro va a ser radicalmente distinto. Hay algo que yo creo que ya muy poca gente niega que es el cambio climático y el cambio climático dentro de las ambiciosas hojas de ruta que nuestros políticos han acordado, estamos hablando de que para el año 2050 nuestra sociedad tendrá que haber reducido sus emisiones de carbono en un 80%. Eso es básicamente descarbonizarse, eso es básicamente dejar de utilizar materiales y combustibles fósiles y eso supone una auténtica revolución que van a cambiar a los actores, a quién hace qué y cómo hacemos lo que hacemos. Lo que yo creo personalmente, no sé si están de acuerdo o no, es que lo que probablemente no va a cambiar es que el consumidor de ese año 2050 y todos los que vayamos transitando hacia allá vamos a seguir teniendo necesidades, necesidades que muchas serán las que tenemos hasta ahora y otras serán evolucionadas, pero vamos a tener necesidades que vamos a tener que atender y vamos a atenderlas principalmente con productos que respondan a este reto global que se llama la descarbonización. Y aquí es donde entran los productos renovables basados en materias primas naturales y estamos hablando de la fibra. Y yo lo que hoy querría traer en los próximos minutos es la conexión entre lo que entiendo que es el título de este Congreso y han estado hablando esta mañana que es bioeconomía forestal y el señor de la calle. Porque solo si conseguimos hacer la conexión entre nuestros recursos y lo que consumen el consumidor actual y del futuro habremos cerrado el circuito. Y yo lo que quiero hoy de alguna forma compartir con ustedes es lo que está haciendo un sector como el sector papelero a nivel europeo por transitar y por conectar el recurso con lo que es el consumidor del futuro. Y yo creo que cuando todos, hace unos años, nuestros líderes políticos se pusieron por fin de acuerdo que el reto del cambio climático era real, que era necesario acometer acciones concretas, yo creo que muchos de nosotros y nuestro sector en particular dijo ¿y para mí qué hay de esto? ¿Qué quiere decir esto de la descarbonización de nuestra economía para mí, para mi negocio, para mi línea de actuación? Y eso es lo que nosotros hicimos como sector. Lo hicimos a nivel europeo. Estos son procesos difíciles, son proyectos de perspectiva, tenemos que entender el futuro y tenemos que trasladarlo al presente. Y lo que hicimos, en primer lugar, es una hoja de ruta. Una hoja de ruta donde nos sentamos durante muchos meses con gente del sector, gente académicos, científicos, clientes, consumidores, gente que entiende de perspectivas futuras y tratamos de dibujar cómo va a ser el mundo en el 2050 en lo que es nuestro entorno de actividad. Identificamos las grandes tendencias, identificamos los retos, identificamos los problemas y dimos origen a esta publicación que está disponible en nuestra página web, donde nos lo pueden solicitar, donde de alguna forma trazamos cómo va a ser el futuro y qué supone para nosotros, para nuestro sector, ese reto de la descarbonización del 2050. Y básicamente nuestra conclusión fue que nosotros como sector tenemos y queremos jugar un papel importante en esa descarbonización. Y nuestro compromiso público que hicimos es que en el año 2050 nuestro sector habrá reducido sus emisiones en un 80%, en línea con el compromiso global de la economía. Pero claro, es muy fácil descarbonizarse si uno deja de producir. Cierro mis fábricas y se acabó, ya estamos todos descarbonizados. Pero nosotros lo que dijimos es que no, nosotros tenemos ambición de atender a las necesidades de los consumidores y de una manera creciente y cada vez más. Y lo que dijimos es que junto a ese objetivo de descarbonizarnos en un 80%, nuestro objetivo es incrementar el valor añadido en nuestros productos en un 50%. Queremos crear más valor a la sociedad, al consumidor, y queremos crear más negocio para nuestras empresas. Y este es el gran objetivo en el que ha dado origen a todo un enorme plan de actuación que hoy trataré de comentar las principales líneas con ustedes. Básicamente decimos, uff, 80% es carbonización, ¿qué quiere decir eso? Bueno, y si me permiten girarme que no me sé las cifras de cabeza. Estamos hablando de que en el año 990, en 1990, en nuestro sector a nivel europeo estábamos emitiendo básicamente unos 60 millones de toneladas de CO2, unos 15 millones en emisiones indirectas, 40 millones en emisiones directas y aproximadamente unos 5 en transporte. Y nosotros lo que hemos hecho es una serie de modelos para ver dónde vamos a llegar en el 2050 para ese objetivo de menos 80% y dónde son las áreas sobre las que vamos a actuar para lograr esto. Y las principales conclusiones, sin entrar excesivamente en detalle, es que, uno, hay mejoras actuales con la tecnología actual que podemos ir implementando en nuestras fábricas, mejora de la eficiencia energética, sustitución de combustibles, ajustes finos, etcétera, etcétera. Eso nos va a dar unas ciertas mejoras que están ahí cuantificadas. Hay una segunda línea de actuación clarísima, que es que tenemos que básicamente electrificar nuestro aprovisionamiento energético y con renovables. Y hay una conclusión clarísima a la que llegamos, es que realmente para poder lograr ese objetivo tenemos que hacer las cosas de manera radicalmente distinta de como las hacemos hoy en día. Quiere decir, tenemos que aplicar tecnologías que hoy no conocemos, tecnologías disruptivas. Porque con el estado de la tecnología actual nunca vamos a alcanzar estos objetivos. Y podemos decir, wow, 20-50, que fácil es comprometerse a algo que vamos a estar ya todos muertos para esa fecha. Pero la realidad es que para tener en el 20-50 tecnologías disruptivas en nuestras fábricas funcionando y produciendo, esas tecnologías tienen que estar hoy identificadas. Y en los próximos 10-15 años, prácticamente operativas. O sea, que no pensemos que estamos hablando de procesos a muy largo plazo, porque realmente estamos hablando casi, casi de pasado mañana. Y la cuestión es, ¿y cuáles son esas tecnologías disruptivas? Pues nosotros lo que hicimos después del 2011, o a partir del 2011, donde indicamos esa hoja de ruta, fue decir, pongamos a trabajar a los más sabios. Hicimos un proyecto, yo creo que fue muy innovador en metodología, y que la verdad es que atrajo mucha atención internacional, porque básicamente hicimos dos equipos. Diez personas en cada equipo. Equipos en los que captamos científicos, gente de la industria, gente que sabía de tendencias de consumo, que de alguna forma, en dos equipos que trabajaron durante un año, de manera paralela y competitiva y sin comunicación entre ellos, propusiesen lo que desde su punto de vista eran los diez conceptos más prometedores para contribuir al objetivo de descarbonización. Y este fue el proyecto Two Teams. Dos equipos que compitieron en CSI, que al final del año hubo un jurado en el que, de alguna forma, evaluó las ideas a nivel de conceptos. Estamos hablando puramente de conceptos que identificaron estos dos equipos que compitieron y que dieron origen a la segunda publicación que hoy les compartía y que la publicamos en el año 2013. Y básicamente estos dos equipos, ¿qué hicieron? Pues lo primero que se dieron cuenta es lo que nos enseña la vida, que no hay nada mejor que copiar. Ya no lo decían en la escuela. Al final, muchas de las soluciones que podríamos aplicar en nuestros procesos existen ya en otros sectores industriales. Existen en la naturaleza, existen en distintos entornos y es tan sencillo como identificarlos y buscar su aplicación en nuestros sectores. Y estos dos equipos lo que hicieron durante ese año de trabajo es visitar industrias del acero, del sector químico, del sector textil. Estuvieron estudiando cómo se comporta la naturaleza en algunos procesos determinados y a partir de ahí extrajeron e identificaron conceptos y elementos singulares. Y el resultado de eso fueron diez conceptos que son precompetitivos, de alguna forma no estaban ni mucho menos disponibles para aplicarse el día siguiente, que pueden realmente revolucionar nuestro sector, tienen esa capacidad, son absolutamente disruptivos, la mayoría de ellos, que pueden evidentemente contribuir al proceso de descarbonización porque es hacer lo mismo pero de una manera radicalmente distinta con menos consumo de energía, de emisiones de CO2, etc. que puede crear mayor valor porque nosotros queremos innovar, queremos crear productos de mayor valor añadido pero que la realidad es que estaban, como se puede decir, muy verdes en el momento de la entificación. Había por delante mucho trabajo para hacerlo realidad. Y esto es básicamente como hacemos actualmente, algunos de esta sala, y estoy viendo aquí a Juan Carlos, sabéis mucho de lo que es el sector, cómo se fabrica la celulosa y el papel. Bueno, esto es básicamente cómo fabricamos el papel y la celulosa actualmente a nivel mundial. Pero para cada una de estas etapas, bien sea fabricación de celulosa, bien sea la máquina de papel, bien sean los manipulados, bien sean los secados, bien sean los circuitos de reciclado, bien sea la integración de las plantaciones forestales, esos equipos identificaron ideas. Ideas que en distintas etapas del proceso suponen tecnologías y conceptos absolutamente disruptivos para hacer lo mismo pero con conceptos absolutamente distintos. Y uno, por ejemplo, veis por ahí algo así como un delfín, ¿no? Bueno, pues esto simplemente resulta que esta gente descubrieron o identificaron que los delfines alrededor de su cuerpo crean como una película en la que el agua no contacta con el cuerpo y eso les permite avanzar a la velocidad que avanzan cuando están nadando. Y ese concepto aplicado a la fabricación de papel de cómo se desliza la hoja sobre lo que es la superficie del agua es, por ejemplo, uno de los conceptos, yo no me pido más detalles, pero que de alguna forma de estas cosas es de las que estamos hablando. Y a la izquierda está el concepto que en su momento fue el concepto ganador entre todos los que aplicamos, que es el concepto de los Deep Euthenic Solvents, que es básicamente, ¿hay algún científico que sea aquí capaz de explicarnos un poco de qué va esto? Yo no, pero bueno, hasta donde yo entiendo, es básicamente tratar de mimentizar en un proceso industrial un proceso que se da naturalmente en las plantas y que de alguna forma lo que nos permitiría es disolver lo que es la madera para separar lo que es la celulosa de la lignina, de la hemicelulosa, en un proceso que en vez de como ahora lo hacemos con mucha energía, procesos químicos, presión, etcétera, hacerlo de una manera mucho más suave, mucho más inimigable, con enormes reducciones en el consumo energético, de emisiones de CO2, etcétera. Este tipo de conceptos es de lo que estamos hablando. Pero claro, como decíamos, esto no se hace mañana, esto no está disponible mañana y demás, pero bueno, aquí se identificaron tecnologías. Y entonces, si volvemos a lo anterior, simplemente por confirmarles, esta idea originó el día siguiente de su identificación la formación de un consorcio europeo en el que 40 empresas, universidades, centros de investigación llevan trabajando desde ese mismo año, invirtiendo millones de euros para desarrollar el concepto. Ayer, precisamente, nos confirmaban de que está ya en fase y iniciamos ahora mismo la búsqueda de financiación para construir la planta piloto donde de alguna forma se simulará el proceso. O sea, que estos son ideas reales. Estamos absolutamente convencidos que de los conceptos que se identificaron en el proyecto Two Teams, la mayoría de ellos se quedarán por el camino, no nos cabe ninguna duda. Pero tenemos confianza de que algunos de ellos sí llegarán a buen término y los veremos eventualmente en procesos industriales aplicados en el mundo. Como decíamos, nosotros aspiramos a descarbonizarnos un 80%, efectivamente, pero veíamos en la gráfica de antes que también aspiramos a otra cosa y es que queremos crear más valor añadido, queremos crear más negocio para nuestras empresas, queremos sustituir otros materiales y otros productos por nuestros productos. y eso se llama innovación y eso sería el doble objetivo que tenemos. Y básicamente, yo creo que aquí no tenemos que decir más porque esta mañana yo creo que hemos hablado o habéis hablado hasta la saciedad. La cuestión es cómo hacemos más cosas con nuestras fibras, con las fibras que tenemos en nuestros montes. Hasta ahora, sabemos hacer muebles, sabemos hacer tableros, sabemos hacer celulosa y papel, pero hay infinidad de aplicaciones que podemos, debemos hacer. Habéis hablado de biorefinerías. Este es el concepto, el sacar más de los recursos que tenemos. Y este es, de alguna forma, la segunda parte de lo que es nuestra hoja de ruta, que es innovar en productos y aplicaciones que hoy ni siquiera imaginamos. Y básicamente, yo decía, esto es muy sencillo, nosotros, bioeconomía forestal, tiene que llegar al mercado. Nosotros podemos hacer una fantástica plantación, además, aquí en Cantabria que tenemos este potencial de crecimiento rápido, invidiable, y podemos hacer fantásticos recursos forestales, pero si no somos capaces de trasladar eso a productos que consuma el consumidor, no estaremos haciendo nada. Y básicamente, los bioproductos que al final son productos renovables, esto es la descarbonización, productos renovables, básicamente. la descarbonización para tener un nuevo producto, un nuevo bioproducto que realmente sea exitoso, tienen que cumplirse varias cosas. Son obvias, pero yo me permitiría enumerarlas. Las propiedades tienen que ser por lo menos igual o mejor. Si a mí me dicen, vamos a un ejemplo de la calle que lo tenemos ahora mismo, que en vez de darme una bolsa de plástico en el súper me van a dar una bolsa de papel, pues yo quiero que por lo menos tenga la misma funcionalidad, que me cargue lo mismo, que me aguante lo mismo, tienen que tener las mismas propiedades como mínimo, sino mejores. Tiene que ser evidentemente desde el punto de vista de lo que es su huella medioambiental mejor, no solo la descarbonización, las emisiones, los consumos energéticos, toda su huella medioambiental tiene que ser netamente superior, es el punto de partida de los bioproductos, lógicamente. Tienen que partir de materias primas de origen sostenible, y aquí sabéis que en todos o en un debate importante de los productos bio ha estado muy intoxicado por todo lo que es el debate o las implicaciones en el mundo alimentario, lo sabemos muy bien con los combustibles y esto ha creado, yo creo que nosotros tenemos la suerte que en el ámbito en el que nosotros nos movemos, lo que es el recurso forestal y los productos derivados, no tenemos, salvo contadísimas excepciones, esa implicación o esa interacción con lo que sería el mundo del suministro de la cadena alimentaria, pero es cierto que tenemos que lógicamente asegurar que el recurso que vamos a utilizar para los bioproductos está gestionado sosteniblemente con todas las garantías que la sociedad exige. Tenemos que hacer un uso eficiente de recursos, obvio, y luego señores, tenemos que ser capaces de hacerlo a un coste eficiente. Muy pocos consumidores van a sustituir un producto fósil que puedan estar utilizando ahora, salvo que la alternativa bio que le pongamos en el mercado sea al menos de un coste similar o muy cercano. Estas, las cosas son así, con lo cual, la capacidad no solo es saber hacer las cosas, sino tenemos que saber hacerlas a unos costes que sean competitivos con su alternativa fósil que tenemos ahora mismo en el mercado. Y nosotros lo que hicimos como tercer ejemplo de nuestra ruta fue ya en el año 2015 publicar la tercera publicación de la serie que no es ni más ni menos que un catálogo de ejemplos de bioproductos que hoy ya tenemos en el mercado. Y tenemos ejemplos de envases inteligentes, tenemos envases de materiales derivados de lo que son recursos forestales mediante biorefinierías que están sustituyendo el plástico como compuestos o tenemos ejemplos de materiales que ya se están haciendo que están utilizándose en la fabricación de automóviles o estamos hablando de... Estamos hablando de... Estamos hablando de... Hay un largo catálogo de ejemplos reales que hoy en día están en el mercado o están prácticamente entrando en el mercado que de unas empresas u otras a lo largo de Europa están ya poniendo bioproductos sustitutorios que cumplen esos requisitos que mencionábamos antes de contribuir a la descarbonización, ser competitivos, costes, bla, bla. Porque al final esto se trata de utilizar la fibra y utilizarla más y utilizarla mejor y hacer cosas que hoy ni siquiera sabemos hacer pero que ya muchas de ellas son realidad. Esto es lo que yo les decía si aquí pensaban venir a escuchar una historia de ciencia ficción y una novela de fantasía no. Esto es realidad esto es lo que está sucediendo ya y si es cierto que como siempre que hay un cambio en tendencias en mercados y en producciones hay empresas que son más punteras más innovadoras y otras que están más apalancadas en lo que ha sido su modelo de negocio histórico. Bueno, esperemos que en el futuro haya espacio para todos pero si no lógicamente pues aquellos que innovaron antes y mejor serán los que ocupen los nichos de mercado. y básicamente hasta ahora les decía en el 11 hicimos la hoja de ruta en el 13 hicimos el proyecto Two Teams para identificar las tecnologías rompedoras en el 15 hicimos un amplio catálogo de bioproductos ya en el mercado y que hemos hecho el año pasado y estamos prácticamente lanzando ¿y esto cómo? ¿y esto cómo? ¿y lo que dijimos? esto cuesta mucho dinero que es lo que están pensando aquí todos en la sala y nadie lo ha hecho hasta ahora pues sí efectivamente esto cuesta mucho dinero y nosotros lo que hemos hecho porque determinamos identificamos claramente que el cuello de botella de todo este proceso va a ser la financiación estamos hablando de que este proceso le va a costar al sector en Europa 40.000 millones de euros eso quiere decir que tenemos que incrementar nuestros ratios de inversión en un 40% todos los años de aquí al 2050 si queremos ser capaces de hacer estos desarrollos básicamente estamos invirtiendo en la actualidad a nivel europeo 3.500 millones de euros en capacidades modernizaciones nuevos productos etcétera como decía 40.000 millones de euros requieren un sustancial incremento en nuestras inversiones no es desbocado estamos hablando más 40 si es bastante pero tampoco estamos diciendo que tenemos que multiplicar por 10 nuestras inversiones y algunas cifras que nos dan una idea de la dimensión aterrizando estas cifras de inversión en el sector en España bueno estas son las cifras que hacemos en Aspapel de cuánto están invirtiendo las empresas papeleras españolas en nuestro país en la última década prácticamente bueno yo creo que ahí vemos un bache una baja de inversiones importantes que todos asociamos a la crisis por cierto nuestro sector en los peores años de la crisis fuimos yo diría de los que salimos en los periódicos estos que la industria sigue produciendo sigue manteniendo el empleo porque está exportando cada vez más bueno nosotros fuimos de esos lo que sí sufrimos fueron nuestras inversiones nuestras rentabilidades y nuestras inversiones tuvimos unos años de menos inversiones pero sí es cierto que un poco ya con la salida poquito a poco de la crisis y estamos recuperando niveles de inversión que casi estamos ya en niveles pre-crisis estamos hablando que nuestro sector dedica a la inversión un 8% anual de su cifra de negocio un 8% de todo el dinero que ingresamos lo dedicamos a nuevas inversiones pero lo que la hoja de ruta nos dice es que o incrementamos esto sustancialmente en un 40% adicional o no vamos a llegar a ese proceso de descarbonización y básicamente no solo hemos hemos identificado cuánto sino también en qué y hay inversiones en las tecnologías rompedoras que decíamos y hay mucha inversión en nuevo producto desarrollo y comercialización de nuevo producto y en esta publicación que insisto también está disponible para todos ustedes pues hacemos de alguna forma un poco repaso y cuenta de cuál es ese proceso inversor que tenemos que acometer y básicamente lo que llegamos a la conclusión es que una parte muy importante del valor añadido que queremos incrementar en nuestras ventas en el futuro vienen de la mano de nuevos productos muchos de los productos actuales son productos maduros yo creo que muchas veces muchos de vosotros cuando habláis de el papel internet esto es el fin del papel bueno yo siempre digo vamos hablamos un poquito del tema es cierto que internet nos ha llevado ciertos segmentos y mercados como el papel prensa ¿cuántos de vosotros compráis el periódico a diario? ¿los fines de semana? no voy a seguir preguntando porque es una encuesta muy deprimente pero es así y no pasa nada no pasa nada porque ese mismo internet que se ha llevado los periódicos en gran medida ¿cuántos de vosotros compráis en Amazon o online en Zara en el corte inglés? ¿cuántos de vosotros compráis online? ¿comercio electrónico? uff faltan manos para levantar es el mismo internet las mismas revoluciones tecnológicas que cambian unos mercados te crean otros si sabes aprovecharlos ¿y por qué digo eso? pues porque todo lo que compráis en internet ¿en qué os viene? en cajas de cartón ¿verdad? sí bien eso es de lo que estamos hablando ¿el mundo va a ser diferente en el futuro? sí pero hay grandes oportunidades para el que sepa capaz de aprovecharlas y la creación de nuevos productos es básico lo que decíamos ¿nosotros queremos bioeconomía forestal? sí pero nunca tendremos bioeconomía forestal si no somos capaces de crear bioproductos que aterricen en la sociedad que va a demandar bio pero tenemos que hacer esa conexión y eso es de lo que va un poco toda esta estrategia y nuestros políticos en Bruselas también hablan de esto y hablan de la revisión están actualmente de hecho revisando la estrategia de bioeconomía y ojo ojo sector forestal que es cierto que estamos en mejor posición que nadie para comernos la bioeconomía abocados pero ojo que hay muchos sectores que están dedicando mucho tiempo esfuerzo y dinero el sector químico el sector petrolero y podemos seguir y podemos seguir hay mucha gente que quiere ser el ganador de esta revolución y nuestro sector tenemos muchas cosas tenemos el conocimiento tenemos el recurso tenemos la integración en la cadena de valor tenemos 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 pero tenemos que espabilar eso es lo que tenemos que hacer más que nada y básicamente yo soy de los convencidos y soy optimista que en nuestro sector estamos excelentemente bien posicionados por una serie de razones una porque nuestras muchas de nuestras empresas y lo decíamos en este catálogo con ejemplos prácticos ya están desarrollando productos bio absolutamente innovadores esto ya es una realidad y por tanto estamos como dicen los frontrunners estamos ahí de los primeros de la línea de salida con lo cual estamos bien posicionados yo creo que también es motivo de optimismo el pensar que nuestra cadena nuestra industria básicamente domina en el sentido positivo conoce mejor que domina que el domina suena un poco feo domina la cadena de suministro o sea sabe tiene esa integración con lo que son el propietario forestal los movilizadores de madera toda esa cadena y ese conocimiento pues cuando una empresa química se aproxima a un recurso fibroso da miedo esto de conocer un poco el mundo forestal el que no lo conoce somos gente un poco rara con lo cual eso es algo que tenemos que utilizar en nuestro favor y es cierto y luego además me alegro mucho porque entiendo que esto va a hacer alguna estimación un poco sobre nuestros recursos forestales un poco donde estamos y donde hay que no hay que falta hay demandas bueno yo creo que hay recursos hay que saber utilizarlos pero tenemos recursos un poco por explotar y lo que decía antes una de las grandes suertes que tenemos es que a priori no tenemos la competencia con la cadena alimentaria que en el desarrollo de los biofueles ha sido absolutamente tan mortal yo diría y que prácticamente ha cercenado el desarrollo de los biocombustibles o de muchos biocombustibles al menos los de primera generación en el mundo y ciertamente en Europa y las biorefinerías habéis hablado ya esta mañana yo creo que lo sabéis muchas de nuestras fábricas están en una posición única algunas se están desarrollando ya para en la misma plenamente integrado con los procesos actuales de obtención de celulosa pues obtener procesos derivados que de alguna forma en la historia siempre ha sucedido pero ahora está sucediendo a una velocidad y una escala que nunca antes habíamos conocido esa integración natural de lo que son las biorefinerías con los procesos de fabricación de celulosa y básicamente yo lo que me gustaría es pedirle consejo a una de las grandes pensadoras de nuestra generación que es Mafalda que a mí me fascina al final el mundo va a cambiar el mundo está cambiando el mundo ya ha cambiado la descarbonización es una realidad imparable el clima nuestros políticos y nuestros clientes no lo van a pedir y no lo están pidiendo y la cuestión es bueno podemos atacarlo ir a por él y aprovechar las oportunidades o podemos dejar pasar el tren que ese tren alguien lo va a coger sin ninguna duda y yo mi última reflexión estando donde estoy lógicamente tiene que ser a lo que es la realidad de Cantabria y del mundo forestal esas condiciones inmejorables envidiables que tenemos para generar recurso forestal de manera eficiente creando riqueza en el mundo rural y que a veces nos enfrentamos a debates yo creo que del pasado con argumentos de demagogia y poco fundamentados que cuestionan nuestras plantaciones el crecimiento rápido el eucalipto y esto y lo otro yo creo que nosotros como país como comunidad autónoma como sector tenemos que claramente decidir si queremos ser parte de ese pasado de esa demagogia etcétera o queremos ser parte del futuro de la bioeconomía aprovechar nuestros recursos crear riqueza en el mundo rural yo lo tengo claro personalmente yo creo que todos los que de alguna forma tengamos opinión en este tema deberíamos de probablemente decirlo más al exterior y no quedarnoslo solo para nosotros y con esto muchas gracias por su atención aplausos gracias